Música Yo ya me estoy empadando, que tanto estará aguantando La cariño de mi seda y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy empadando, que tanto estará aguantando La cariño de mi seda y los gritos de mi vieja Y que vente ya, a ver si me das empleo, porque ya No me das con el dinero y que vente ya Aunque sea el paletero y no estés Como vemos si quiero, que la, 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 la Que wiri, 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 que la, 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 la Que wiri, 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 que la, 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 la Que wiri, 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 que la, 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 la Que wiri, 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 que la, 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 la Yo ya me estoy enfadando, que tanto estará aguantando La carita de mi suegra y los niños de mi fiesta Yo ya me estoy enfadando, que tanto estará aguantando La carita de mi suegra y los niños de mi fiesta Ay, que vete ya, aunque quede pa' elétero, que quede no esté Ay, que vete ya, aunque 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 quede pa' elétero, que quede no esté Ay, que vete ya, aunque quede no esté Ahí quedó, saludos a todos, esperen el acompañamiento con un bajo quinto, ok? Saludos a todos Gracias.